Tengo a comer todo lo que es que se me vaya a atravesar Juro que no estoy jugando a misas, te parezca lindo Solo es la paredza y el miedo de ver el sentido Tengo una preliza, se abre que nunca puedo calmar Sé que soy gozado, pero solo es parte del disfraz Tengo dolor, tengo un lugar de aparato digestivo Hablo serio viejo, no deberías bromear conmigo Porque estoy dejando buena, aquí te va a pasar Soy una bola rosada y vengo a comer Espero que colabores, un rato eres tu poder Y todo está en intención, no vuelvo un irracional Y si eres de hielo yo me convierto en cristal Eres parte del viento, no tomes personal Nacido sin ser gran invento llamado Gameboy Las batallas se aventuran por lo que ahora soy Redondo y peligroso debes tener precaución Por comerse feliz, de ver sus intermedios En cambio de la pantalla soy el Super H-Metro Siempre retiendo galaxias de su destino atroz Me traigo que transporte en ti, no está mucho en el tránsito Y si me vengan a ver conmigo, no tengo miedo ¿Qué? ¿Te quieres morir? No tengo miedo, viejo, me comeré a los diversos Estoy arco de que digan que estoy bonito y teado Si supieran mis peleas, que no tengo rivales Porque cuando venen no sales, nadie corto fatal Y no te da pies para controlar la ira Pero solo me da a ver visitar todos los días A tanto el que me atendía, ¿sabes qué le pasó? Me lo comí, ahora tengo un doctorado No confiese nadie que no tenga dedos en los pies Cuando fuego, agua, trigo, hielo, contador Chebujas, ninjas, bombas, que estás tiquelando No tiene extremidades, no pagas, recién pasteles Rey de existir, a mí me bailará todo Dibla ¿Quién, Pantufla, eres tú? Soy el rey de esta tierra ¿Qué? ¿El rey? Pero si este país está más perdido que México Tráctame hablar, Kibbi, de recto De baile que un pinguino gigante sea el rey No existe nada, nadie que no me pueda comer Yo soy Kibbi, nada para caer Pero estelar, respéndete de mi ser Tu final atrasarás Soy el rey de mi vida, deberías emprender Yo soy un pinguino que se sabe muy bien defender Si corres como fútbol, deberías comer más Con pies sin ruedas, como una tortuga ¿Qué? ¿Por qué una tortuga? ¿Qué? Me paga tu silla porque no la curra de la silla Ah, no, desgraciado, ven para acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí se vale, güey? ¡Au! 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 Dije que era imposible que fuera a perder En comida o en carreras, donde sea voy a vencer No te debes sentir mal Porque si te no vas bien Espero que tomes esto como una lección El guerrero estelar siempre queda vencedor Siempre estaré listo para el siguiente retador Kibbi, este reto, yo soy metaná Preparate porque soy el cuyo estoy a perder No te abranna Yo soy yo No, yo soy soy yo Tクカ Pero no me obligen C'estable Ya no me obligen Que sea Es pedazo Kay móc metall